Hoy es miércoles de ceniza y a partir de esta fecha inicia la cuaresma para los católicos. Hoy en la ciudad de Florencia, cientos de feligreses acuden a los distintos templos para cumplir con esta tradición religiosa. Un tiempo de gracia que la iglesia concede a través de la sagrada liturgia, donde se replican las frases como Creen el evangelio, o polvo eres y al polvo volverás. Es el inicio de este camino de cuaresma, tiempo de arrepentimiento, de reflexión, tiempo para hacer un examen de conciencia, tiempo para revisar también nuestra vida y volverla a enrutar hacia los caminos de Dios, sobre todo buscando siempre la santidad. Es el tiempo de preparación a la Pascua, que son los 40 días que Jesús pasó en el desierto. En Caquetá la participación es masiva. Agradecemos a nuestra ciudad de Florencia por su presencia. Hoy hemos acompañado a todas las instituciones, gobernación, alcaldía, los colegios, la fiscalía, la procuraduría, mucha la gente que ha llegado a participar. Este es un pueblo creyente, de fe bondadoso y de compromiso cristiano, que busca estos espacios para seguir creciendo en su vida espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!